El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha sido galardonado con cuatro premios Best in Class que reconocen la excelencia en la atención al paciente y distinguen a los centros y hospitales tanto públicos como privados. Los galardones han recaído en las áreas especializadas de psoriasis, hepatitis C, patología digestiva y trasplantes. En esta ocasión, Valdecilla ha resultado además finalista en 21 de las 41 categorías a concurso, lo que le sitúa como el hospital con más finalistas. En un año, además, en el que la participación ha sido muy elevada, con más de 130 centros españoles, públicos y privados, que presentaron 736 candidaturas. Valdecilla participa en estos premios desde el año 2012 y en esta edición, además de ser el centro con más finalistas, ha sido premiado con un galardón especial que reconoce toda su trayectoria. Para la concesión de estos premios se valora la capacidad científica, investigadora y docente, además de la práctica de medicina de un alto nivel de complejidad y la calidad asistencial.